El director provincial de salud pública, Luis Domínguez, instó a la población a ser precavidos en relación al aumento de los casos de gripe en la provincia. Precisamente nosotros, cada vez que hay cambio de temperatura, sobre todo a finales de año, que bajan los vientos alíseos, que son los vientos fríos del norte, van bajando, combinado ahora con los cambios climatológicos de mucha agua, calor, combinado con eso, con las condiciones, sobre todo de hacinamiento que vive la gente, muchas veces conlleva a esto, a que haya problemas de punto de vista respiratorio, sobre todo esos virus gripales, siempre vienen todos los años, tienen un nombre, la regresión, la esto, lo otro, entonces qué nombre le van a poner al que viene ahora, pero ahora hay muchas personas que tienen el proceso gripal. ¿Qué debemos hacer nosotros? Lo primero es cuidarnos, lo primero. ¿Cómo usted se cuida? Bueno, si usted ve que está tosiendo con gripe en un área cerrada, bueno, usted pedirle que salga esa persona de esa área. Si tiene una gripe muy fuerte, tosiendo, fiebre, entonces debe ir al médico y no debe estar en el trabajo o en la escuela o en un grupo social. Entonces, es una parte importante. La otra parte es, el que está enfermo debe ir al médico. Hay médicos privados, hay médicos públicos, todos son muy buenos. Entonces, lo correcto es que usted visite a los médicos y no estar automedicándose. NTN y Dalmis Arias